Valle Dupar será sede del campeonato de atletismo Master Senior en la rama masculina y femenina, el cual se estará disputando los días del 11 al 14 de octubre del 2024. Las competencias se estarán realizando en la pista del complejo deportivo La Gota Fría en la capital del Cesar. La dirección técnica estará a cargo de Atlet Master. Las inscripciones son para atletas carnetizados e invitados internacionales y quedan abiertas a partir del 30 de julio hasta el lunes 4 de octubre del 2024 para todas las asociaciones.